Mira como gozan las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa y la bailan y la escuchan Mira como bailan las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita, esta gaita de Venezuela Bailando la gaita, esta gaita de Venezuela Para la costa, la costa colombiana Mira como bailan las muchachas colombianas Bailando mi gaita, rozan y bailan con ganas Bailando mi gaita, rozan y bailan con ganas Bailando la gaita, esta gaita de Venezuela Mira como gozan las muchachas de la costa También ellas bailan esta gaita tan sabrosa También ellas bailan esta gaita tan sabrosa Uy! 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 Uy!